En otros tiempos estas casas eran un lugar seguro, ahora no son más que ruinas, y es que las aguas del mar han avanzado hasta el punto de llevarse parte de las estructuras. La respuesta de los habitantes y de algunos establecimientos comerciales de esta pequeña comunidad de Farallón, ubicada en la costa del Pacífico Panameño, ha sido la construcción de muros de piedra para contener un fenómeno que se ha acelerado en los últimos tres años. Yo todos los días pienso en eso, en esa preocupación, porque yo sé lo que es el mar aquí, cuando en el mar llegan esas fuerzas de esos oleajes, de esos mar de fondo, de esas tempestades. A varios kilómetros de distancia en esta península de la población de Chame, muros similares se han levantado desde hace más de una década. Unos años atrás, vamos a decir como de 30 años, todavía hay que caminar, o sea, estaba lejos del agua. La extracción de arena ha estado afectando mucho lo que es las costas de Montachame, Capira, San Carlos, Farallón, todo eso ha sido afectado por, yo diría que la extracción de arena, no hay un control. Los muros de piedra en este lugar no han sido suficientes para quienes temen que eventualmente el agua se apodere de un terreno mayor al de esta pequeña calle que se inunda cada vez que hay altas mareas y fuertes oleajes. Nosotros estamos a un nivel de mar, abajo sobre el nivel de mar, adentro en lo que es Punta Chame. Y ahí peligra, peligra que cualquier movimiento, cualquier cosa en otro, topemos los dos mares, los dos, la península se nos desaparezca. Pero las noticias de lo que viene no es alentador. El Ministerio de Ambiente de Panamá informó que en una evaluación general realizada junto con la ONU y entes internacionales, se estima un aumento de 2% del nivel del mar para 2050, situación que generaría un impacto en al menos 20 comunidades costeras del Istmo. Para los científicos, esta península pudiera convertirse en el futuro próximo en una isla. Creen que una de las razones que ha hecho vulnerable el lugar ha sido la pérdida de sus manglares. Punta Chame es uno de los sitios más vulnerables. Tiene un cuello bastante delgado y la tierra allí es pura arena. Y la arena es que menos resistencia tiene contra los efectos de la erosión. Y en ese sitio específico, también el lugar ha perdido su cobertura de manglares. Expertos señalan que es vital trabajar en la recuperación de los manglares para mitigar el efecto inminente del cambio climático. Las soluciones basadas en muros de piedra no son suficientes, al menos en la forma en que estas comunidades intentan frenar al mar. Por ahora, tratarán de contener el avance de las aguas que suele intensificarse siempre durante las últimas semanas del año. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.